Hola muchachos, bienvenidos. Si quieren nuestra receta secreta, les van a tener que contar un secreto. Un secreto. ¿Cómo crees? No, yo no voy a contar ningún secreto. Mi esposo tiene un tatuaje horrible abajo del ombligo. Perfecto, adelante. Este es el secreto de KFC desde 1940. ¿Cuál es el tuyo? Bucket secreto desde 135 pesos. Cómo crees ?